Dark, me leí Yofukashi, gracias a ti lo condenaste. No lo condené, simplemente tuvo un final tan insípido que eliminó cualquier recuerdo que tuviera de Yofukashi. Cositas de autores mujeres, sí o no, Mengo. O sea, ¿de Mengo? Leí también el otro día. Es que estoy picado con Robras, tío. Es que el Robras leyendo un manga al día me recuerda que debería optimizar mi tiempo. Vaya culo de Bulma ha salido ahí, ¿no? Este, me leí historias, unas historias cortas de Mengo, que es la dibujante de Oshinoko. Dibujante, que no guionista. El guión de Oshinoko lo hace el que hizo Kaguya. Vale, Mengo solo hace el dibujo. Pero me leí historias cortas de Mengo y a ver si os voy a contar algunas cosas que recuerdo. En estas historias cortas había una historia de una mujer siéndole infiel a su marido. Empezamos bien, ¿vale? Ok. Luego, una historia de un otaku que se le acercaba a una minita cosplayer. No sé qué, como que la minita cosplayer se enamoraba de él. Pero él consideró que la minita era inferior a cualquier waifu 2D que hubiera. Entonces la minita se puso weona picada y se folló a todo el grupo de amigos y reventó el grupo de amigos. Entonces él la odió. Todo igual. ¿Sí o no? Entonces él la odió por siempre y dibujó un personaje, se volvió autor hentai y dibujó un personaje basado en ella. Bueno, unas cosas. Luego, otra historia que iba de una... no era una actriz porno, pero bueno, era una chica que se sacaba fotos en ropa interior y desnuda. Una modelo, una modelo erótica, ahí le dicen una idol gravure que pues obviamente toda su vida solo se le acercó gente pues para follársela y tal. Entonces se echa un novio y el novio va de bueno y le dice, cariño, yo te quiero más allá de tu físico. Entonces no voy a ver nada de lo que hagas. No me voy a masturbar con tus productos. Y ella, oh, me quiere por cómo soy y no porque soy linda. Pero al final la chica lo encuentra pajeándose con sus fotos. Entonces ella llega a la conclusión de que todos los hombres son iguales y son todos una mierda. Y bueno, pues lo acepta. Entonces es como agridulce, ¿no? Porque él le mintió. Luego, otra historia que esa sí me dolió. Era de una piba que se follaba a su... o sea, no era estudiante, se follaba a su profesor. Como que el profesor abusaba de ella y ella como que era incapaz de poner un freno a eso porque como que le gustaba. No, no sé. Y aparte ella tenía novio. Era mítica historia de que ella comparaba el cariño de su novio con lo bien que se la follaba el profesor, no sé qué. Y el novio como que quería salvarla de esa situación y ella al final quedó embarazada del profesor. Y bueno, una cosa horrible. Esa me enfadó. Luego, otra historia que iba de un pibe que reencarnaba cada vez que se moría en plan y se cae, pero reencarnaba con una yandere. Entonces, reencarnaba en un mundo, la yandere lo mataba, luego ella se suicidaba y los dos iban al siguiente mundo. Y así en bucle. O sea, el tipo no podía escapar de ella nunca. Bueno, esa estuvo curiosa. Luego, otro de una chica que tenía una amiga artista depresiva con una vida sexual muy activa y que se acaba suicidando. Entonces, es sobre la depresión y temas duros. Loco parece stand-up de mujeres. Solo va de seso y folla X y X. Sí, 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 sí. ¿Qué más? Esto sí que fue El Morbo. Y luego la más interesante era una de un actor o un cantante en plan así súper exitoso que empezaba a tener una relación con una fan. Pero el afán era súper sumisa. Súper, súper sumisa. O sea, le decía todo que sí. Madre de Dios, ¿cómo dijiste que se llamaba? No lo sé. Es una colección de historias cortas de Demengo. Ahora mismo no sé cómo se llama el título. Vale. Un artista que empieza una relación con una fan y la fan es súper sumisa. El tipo la insulta delante de los amigos. Ella solo puede ladrar cuando sale por ahí. Le tira agua y comida en la cabeza. Bueno, la trata súper mal. Y ella pues como que lo lleva bien porque como está tan obsesionada con su novio, pues lo tiene como mitificado. Ella cree que su lugar es ese, estar por debajo de él, porque él es una súper estrella. Entonces, resulta que pasa el tiempo y él se acaba aburriendo de esa relación abusiva. Entonces le dice que espabile, que deje de ser una tonta sumisa y que le dé conversación. Que hable, bueno, que sea una persona normal. Y ahí ella lo deja. Ahí ella corta con él. Y el último panel es ella mirando un anuncio gigante que hay en un edificio de que él va a hacer un concierto o no sé qué. Y dice, joder, si es que él es súper guay. Vale, como que ella estaba contenta con ese tipo de relación. De que lo que le gustaba era que él estuviese encima porque era como un dios para ella. Y cuando él quiso igualar un poco la situación, ya no le convenció. Mujeres. Mujeres el manga, tío. Si te gustan esas historias. A ver, me gustaron... Porque eran de 15 páginas cada una. Y era un poco la curiosidad de ver cómo degeneraba el asunto. Luego, ¿por qué las matan? Efectivamente, esa. ¿El de las dos pibas lo entendiste? A ver, ¿qué tenía que entender? Dime. De hecho, Aka dijo que quería hacer un manga que ella quería dibujar. A ver, se dice que el autor de Kaguya se interesó en Mengo por la historia que conté de la chica que se sacaba... De la actriz porno. ¿Vale? La historia de la actriz porno que estaba sientiéndose siempre objetificada y que, bueno, pues estaba con un chico y el chico le dijo... No, cariño, tú para mí eres más que eso. Y luego lo acaba pillando, masturbándose con su contenido. Entonces, se dice que esa fue la historia que hizo que el Aka dijese... Joder, Mengo, eres la adecuada para Oshinoko. Son estos, tío. Tienes la portada aquí. Busca lo que tenga esta imagen. Se llama Ishou Tsukite Yutayan. Creo que sí. Bueno, bueno. Ella dibujó un manga del terror del Fennai donde dos pibes perdían su voluntad y cañón sus instintos sexuales. Está... Está dura la Mengo. La verdad... Está bastante dura. No te voy a mentir, Aka. Es un raro igual. Mira que Kaguya es una cosa. ¿Quién es el dibujante de Kaguya? Creo que el propio Aka. Ah... Kaguya de Naruto sigue siendo más famosa. Escrita e ilustrada por Aka Akasaka. Sí, es él. Tiene varias cosas, ¿eh? No solo Kaguya. Bullet. Me lo recomendaron varias veces, pero sabe, vete tú a saber. Entonces, lo del incesto siempre fue idea de Aka. De todas las cosas rancias que hay aquí, y extrañas, yo no vi nada de incesto. Hubo grumeos, hubo infidelidades, hubo suicidios, hubo actrices hub, hubo abusos de poder, hubo takus incels... Pero yo aquí no vi nada de incesto. En Kuzu no Honka y lo hay. Joder. Está... Va dura la señora. El único normal fue el de la niña gata. Ah, ¿ves? No me acordaba del de la niña gata. Venden un tomo en Perú. Mengo hizo todo, Shinoko. Leyenda. El autor de Kaguya-sama hizo Shinoko. Realidad. El autor de Kaguya no sabe qué es Shinoko.